¡Hey! ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si te llevo dentro de mi corazón ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si te llevo dentro de mi corazón ¡Añanza! Yo te quiero Antes de ese robo yo me muero Alianza, yo te quiero Antes de ese robo yo me muero Para salir campeones hay que poner más huevos Huevos Para la camiseta quiero salir primero Quiero salir primero